A mi no me gusta el frio, soy de tierra caliente Amigas de que me son, que te alegra esta gente Yo vengo de esta tierra, sabrosa como ninguna Mi corazón que se alegra, con toda mi sabrosura A mi no me gusta el frio, soy de tierra caliente Amigas de que me son, que te alegra esta gente Me gusta bailar contigo, porque tu eres sabrosa Disfruta con mi canción, disfruta con mi sabor A mi no me gusta el frio, soy de tierra caliente A mi que me quema el sol, que te alegra esta gente Es la tierra que vivimos, que tiene mucho sabor Ven y goza corazón, ven y baila conmigo A mi no me gusta el frio, soy de tierra caliente Amigas de que me son, que te alegra esta gente Yo soy de tierra caliente Que bonita se te ve Y que te alegra esta gente Tu eres solo para mi Yo soy de tierra caliente Linda, linda tu eres Y que me alegra esta gente Queda caliente Que se alegra esta gente Que se alegra esta gente Que se alegra esta gente Yo vivo de tierra caliente Con mucho sabor y ardiente 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 Con toda mi sabrosura Es la tierra caliente Me gusta bailar contigo Que se alegra esta gente Con mucho sabor y ardiente Es la tierra caliente Disfruta con mi canción Es que se alegra esta gente Es que se alegra esta gente Disfruta con mi sabor Con mucho sabor y ardiente Con mucho sabor y ardiente Es que se alegra esta gente Que se alegra esta gente Gracias por ver el video ¡Gracias! garning